buen día youtube arrancando el día unas ocho de mañana hoy les quiero mostrar cómo es la mañana conmigo mi rutina de mañana está grabado reunido lo primero que hago levanto trato de no agarrar el teléfono para bueno voy a filmar pero lo primero que hago es agarrar agua es un litro de agua poquito más lo primero que hago es tomarme esto porque estuve durmiendo 7-8 horas sin tomar agua no se levanta muy muy deshidratado así que mi consejo levántense y antes de desayunar si desayunan tocas un litro de agua y vean como me sientan después pero lo voy a tomar afuera al sol buen día buen día buen día qué felicidad es el día a tomar la agüita acá con milu al sol levantamos que me hacemos exponernos el litro de agua ya liquidado a mí me sabe muy fácil ya porque adquirir hábitos un montón quiere llegar su consejo a esto levántense lo primero que hacen un litro de agua y después vean si tienen hambre no me gusta lo que se levantan y directo van a comer y desayunan de la cama directo a comer para un poco de agua se tratamos poco el sol después vamos a comer ahora al agua dale milu hola gorda seguís durmiendo vos y vos blue tiene que los perros de mañana se echa el sol siempre no saben siempre se levantan y se van al sol hasta estos síntesis y me visitas en instagram todos los días me levanto y voy al agua ahora vamos a tomar algo y después vamos a salir a caminar a correr vamos un poco antes de arrancar el día a la boya y vamos a dar directo voy a salir a correr ahora y voy a salir a las apariciones afuera miren la reacción de las pargas esta de acá ya presiente algo raro la otra muy dormida y esta más dicha se sabe algo raro hay vamos a pasear vamos lulu vamos vamos a humildad vamos a pasear que sea correr milu está llora se escucha primero qué significa eso primero lo primero no puede faltar ahora me voy a poner las zapatillas despacito y quieren verlas movirse de ansiedad miren esto me paro y cae y vamos ahora vamos a correr un poquito 30 minutitos tranquilo la felicidad por favor corriendo pájaro peteros vamos estamos cinco kilómetros adentro corri tranquilo espacio me cansé mucho era solamente para salir un poquito respirar y dando un poco de pulsaciones y ah 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 bueno ahora llegó el momento de la burada en serio momento que nadie quería ver más que está burlando Así que el video era solo de cómo arranco la mañana Así que vamos a terminar acá Si te gustó, likealo, suscríbete a mi canal Y voy a estar presentándole mucha bola para ver más a YouTube Voy a hacer mínimo dos videos por semana Si te gustó este contenido, hacérmelo saber